Hola Cáncer, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a dos mis queridísimos Cáncer un día más a este vuestro canal, a Tarot, al Magicano. Cáncer mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Comenzaré como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Continuaré con más cositas a lo largo del vídeo, por ello te invito a que sigas hasta el final para que así no te pierdas nada. Muchísimas gracias Cáncer por vuestro cariño, por los likes y las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos y gracias por seguirme en el día a día. Gracias también a todos mis antiguos suscriptores y gracias a todos los nuevos y bienvenidos a quienes no lo estéis. Yo os invito Cáncer a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es importante como también que activéis la campanita en cada vídeo para que os lleguen todos, para que recibáis absolutamente todos. Vamos a comenzar Cáncer no sin antes recordarte que son lecturas generales, por ello no te estarán resonando, no se estarán resonando de igual forma todos los Cáncer. Ir tomando por favor todo aquello que os resuene y lo vais adaptando, acoplando a vuestra situación, lo que no te resuene lo sueltas y se lo dejas al universo. Bien, Cáncer son también lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad, comenzamos. Comenzamos por lo que se refiere a la salud, Cáncer, a esa orientación preventiva. No son diagnósticos, como bien sabéis, los diagnósticos los dan los facultativos, yo no los soy, es una orientación preventiva. Lo que, bueno, te está brindando la simbología de tu café y mis guías, para que sepas de qué cuidarte un poquito más semana entrante. Aquí me están hablando de dolencias, molestias, solamente para un grupo de mis Cáncer, ¿de acuerdo? No para todos. Molestias en ambas manos, dedos de las manos, muñecas y quizá antebrazos, para un grupo determinado y concreto de Cáncer. Hay aquí un grupo de mis Chicas Cáncer que también os venís sintiendo últimamente como una cierta inflamación en vuestro vientre. Esto no para todas, ¿vale? Para algunas. Inflamación en vuestro vientre, tal vez algún tipo de molestia también. Y tal vez algunas de mis Chicas Cáncer con alguna cierta irregularidad en vuestro aparato reproductor. Entonces, yo veo aquí revisión o visitas por algún tema de estos en vuestra consulta de ginecología. Para otro grupo de Chicas Cáncer que estéis buscando ese embarazo, vais a estar muy, pero con gran tendencia a quedaros embarazadas en estos próximos días. No para todas, sí, para algunas. Dicen Cáncer, yo tengo aquí una buena noticia, excelente noticia para gran parte de vosotros, mis Cáncer. Tanto chicos como chicas que vengáis a lo mejor sintiendo alguna molestia o alguna situación de salud. Desde hace ya tiempo, desde el pasado, me dicen, vais a estar adquiriendo esa sanación total y absoluta. O si es algo, por ejemplo, que sea crónico, mis Cáncer, pero sí que vais a estar encontrando una gran, pero una gran mejoría. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis, mis amores, noticia para quienes estáis buscando empleo semana entrante entre martes y miércoles, te estarán llamando porque te indican que has sido seleccionado en ese lugar de trabajo. Veo dos ofertas laborales aquí para otro grupo de mis Cáncer, dos. Una de ellas me indica en Cáncer que sería una actividad diferente a la tuya. ¿Vale? A tú, a lo que tenga que ver con tu profesión o carrera, o quizá a la última actividad que tú hayas tenido, ¿no? En una de ellas, en una de estas dos ofertas, la actividad es diferente a la tuya. En la otra no, en la otra es la misma. Ahí tendrás que ser tú quien decidas. Porque ambas son suculentas y bastante interesantes. Cáncer que tenéis en presa propia. Semana excepcional. Sí que tengo que deciros que bien, alguien que está ahí en tu empresa, puede ser socio o socia para quienes os aplique esta predicción, o empleado o empleada, o alguien, bueno, en otros de los casos que vaya a ayudarte, esa persona o se va a estar marchando, te va a dejar más o menos plantado o plantada sin prácticamente darte una explicación, Cáncer, y en otros de los casos eres tú quien le vas a decir a esta persona, oye, márchate, no me interesa que sigas aquí. Porque hay situaciones de esa persona, Cáncer, que tú ya vienes viendo que no te hacen ninguna gracia, ¿vale? Entonces, y te dicen que no bajes la guardia, ¿vale? Y sobre todo en todo lo que respecta al tema de tus finanzas, de tu empresa. Porque aquí yo veo también una persona engañosa, que en este caso el café me pinta a un hombre. El café me pinta a un hombre, Cáncer, con muchas energías de tierra, ¿vale? Pero también de agua. Esta persona puede ser este hombre con signo de Cáncer, Piscis, Scorpio, con ascendente en tierra o viceversa. O tal lo digo Capricornio, con ascendente en signo de agua, ¿vale? Entonces esta persona es engañosa, esta persona no te va de frente, pero esto no es nuevo, ya viene actuando así contigo. Sobre todo dicen que es una persona muy tacaño, muy tacaño, digo tacaño, pues sigo insistiendo, es hombre. Muy tacaño, una persona, es un gran estratega para todo lo que tiene que ver con tema de dinero, cáncer, tener mucho cuidado, ¿vale? Porque es una persona que va mirando, dicen aquí, mis espíritus y el café, solamente por sus propios intereses, sin importarle a quién puede fastidiar, que en este caso serías tú. Entonces, no me hablan de sustracción, exactamente, no, pero sí de una persona, todos los detalles que me están dando y los estoy indicando, cáncer. Entonces también tener cuidado, ¿vale? Porque aquí me dicen que aparte de la otra persona que nos han mencionado que se marcha o que tú le dices márchate, también aparece este hombre que nos están indicando. Entonces tener mucho, mucho cuidado. Todo lo que tenga que ver con dinero, con vuestras finanzas, repito, de vuestra empresa y con este hombre. ¿De acuerdo? Entonces eso, en el amor. Mi amor, quienes ya tenéis parejas estables, más o menos, se ve una semana bastante bonita, una semana bastante buena. Donde dicen que va a primar el amor, muchísimo amor, mucho cariño, y va a primar y a reinar también la buenísima comunicación con vuestra pareja, cáncer. No tiene por qué haber ningún problema. Así que sale aquí para un grupo, para un grupo concreto, un grupo más minoritario, cáncer, como que... Estáis un poco hartos o hartas de situaciones que ya venís viendo desde el pasado, ¿no? En la otra persona y como que te dan ganas de decirle, oye, hasta luego. O tal vez es a la inversa y es esta persona a quien tú estás notando bastante distante de ti. Bueno, en el fondo yo veo que aquí hay... Como en el fondo que hay una buena unión entre vosotros, hay cariño, hay amor. Y no veo que esta situación se vaya a pique. Para cáncer que estáis solos y solas. Llega una persona con muchas energías de agua, pero también de fuego a tu vida. Viene para quedarse. Lo viene de manera precipitada. Te va a dar la opción de que os vayáis conociendo, pero yo veo que esta persona es alguien que se queda en tu vida. ¿De acuerdo, cáncer? Se queda en tu vida y además te va a dar momentos de muchísima felicidad. Te va a dar mucha felicidad esta persona. Llega para otro grupo de mis cáncer alguien con muchas energías de tierra, ¿vale? De Tauro Virgo Capricornio. Para quienes estáis solos y solas. Esta persona se va a enamorar lo que hay perdidamente de ti y tú de él o de ella. Con esta persona llegaréis a convivencia, llegaréis a casamiento y llegaréis a tener descendencia quienes estéis en edad de tenerla, de poderla tener, ¿vale? Del pasado viene retornando. Una persona que en su momento fue calculadora o calculadora, tenía miedo porque se estaba enamorando de ti. En definitiva se ve solo o sola porque ha intentado tener aventuras esporádicas con otras personas, pero con nadie le ha dado el tema resultado, cáncer. Y en definitiva reconoce. Es una persona un poco testaruda o testarudo, pero en definitiva dicen que reconoce que te sigue amando. Y que reconoce y se ha dado cuenta al 100%, no al 1000, de que, bueno, pues eres esa persona que necesita en su vida, eres esa persona que le da esa felicidad completa, ¿vale? Entonces es lo que están indicando. Lo que tiene que ver con economía, algunos de vosotros os habéis sentido o os sentís engañados o engañadas. Tal vez de una empresa donde ya no estás, en otros de los casos dicen que sí estás en esa empresa, pero que te quieres marchar. Donde tú sientes que hay un dinero que te sigue correspondiendo y que no se te ha abonado. Si tú sigues moviendo esta situación, probablemente se van entrando a la siguiente tengáis noticias al respecto, cáncer. Aquí te indican que no prestes dinero a nadie, ¿de acuerdo? Porque cabe la posibilidad de que o bien tardaran muchísimo, muchísimo en devolvértelo, poniéndote tropecientas pegas que no serían ciertas, cáncer. Y en otros de los casos tú no volverías a ver tu dinero. Entonces es lo que te están indicando. Yo veo aquí también que algunos de mis cánceres que estáis ya en pareja, vais a estar adquiriendo un compromiso mucho mayor. Porque tu ser amado te va a pedir casamiento o te va a pedir convivencia, ¿vale? Si todavía no la tenéis. Es lo que me están indicando. También veo también para otro grupo de mis cánceres la firma de un nuevo proyecto, de una empresa, de un negocio que tú vas a abrir por cuenta propia. ¿De acuerdo? Y personas de cáncer que estabais pasándolo bastante mal a nivel económico, aquí llega un cambio. Aquí llega un cambio. Además, dicen mi guía, es que tú ya lo venías intuyendo, cáncer. Tú ya lo vienes intuyendo, que se presenta ese cambio, ¿vale? Donde llegan grandes ganancias para ti. Y ganancias también de un dinero que se te está debiendo de un juicio. Vais a estar teniendo noticias, mis cánceres, de un juicio a lo largo del mes de noviembre. Con total firmeza a ti se te va a estar dando la razón y ese dinero que tú sientes que te deben o que supuestamente te pudieran estafar, ese dinero tú lo vas a estar recuperando porque la justicia te va a estar dando a ti la razón, cáncer. Bien, cáncer, mis amores, vamos con este fantástico y sabio oráculo a sacar dos o tres mensajes de parte del universo de tus guías, de tus ángeles y tus ancestros. Para cáncer, soy de una Venus o ascendente. Vamos a ver. Porque son de un material, son preciosas, pero se pegan. Se pega mucho el material de las cartas. Ahora son muy bonitas. Para cáncer. Qué curioso. Voy a coger una más para que fueran tres. Y salió una cuarta. Ahí la tenemos. Ajá. Bueno. Cáncer. Mira lo que te dice. Limpia. Permitidme que suba la persiana. Es que se estaba... Se está empezando a nublar. Porque todavía es de día y bien de día. Pero... Como comenzamos otra vez con las tormentas aquí en España, pues hacía sol y de repente... Bueno, aquí mira lo que te están diciendo. Claramente. Limpia, cancela y suelta. Aquí hay una situación o situaciones que tú debes de dejar ir. Que tú debes de limpiar de tu camino, de cancelar y de soltar. Es lo que te están recomendando. Tus ángeles, cáncer, para la semana entrante, tus guías espirituales y tus ancestros. ¿Ok? El momento en que tú hagas esto, en que limpies, canceles y sueltes, mira lo que te dicen aquí. El otro mensaje que va seguido. Oportunidad y cambios. Y cambio. Llega una gran oportunidad para ti. Y esta gran oportunidad te conlleva a un cambio. A un cambio excepcional. Sinceridad y comunicación. Aquí va a haber una persona que con total sinceridad se va a abrir a ti. Comunicándote algo que va a ser sumamente importante para ti, para tu vida. Cáncer. ¿Vale? Puede ser, siento para algunos de vosotros, que es en el amor. Es alguien que ya no puede más y te va a estar manifestando verbalmente lo que siente por ti. Con esa total sinceridad te va a brindar esa comunicación. Para otros de mis cáncer te dices, si es a la inversa, si eres tú quien sientes algo especial por una persona, aunque sea una bonita amistad o quien sea, pues que se lo expreses. Que con esa sinceridad que nos caracteriza a los cáncer, porque sabéis que yo también lo soy, valga la redundancia, con esa total sinceridad se lo expreses, cáncer. Tus guías y tus ancestros te van a estar dando el poder. Ahí te lo están diciendo. El poder y la intención. En todos los asuntos de tu vida. Cáncer. Pero también te dicen que aunque ellos te van a estar dando el poder, que tú también pongas la intención que corresponde, que pongas tú de tu parte. Porque te van a estar dando el poder. El poder en la intuición, el poder en que cualquier cosa que tú confirmes, que tú afirmes, que tú decretes, que tú desees, que tú estés anhelando, se te va a dar. También si tú, digamos, llevas a cabo algún ritual, etc. Todo lo que te están indicando. ¡Qué bonito! Bueno. Un segundito. Bueno, pues estoy buscando, no me creáis, espero que sí, el oráculo de los ángeles. Para sacarte a ver qué. Aquí está. Disculpadme. Es que había puesto otro de los oráculos encima y no lo veía. Vamos a ver qué arcángel va a estar protegiendo. Y decía, Dios mío, si este otro lo he puesto aquí con esto, pero es que no. Había otro encima y no lo veía. Para cáncer son los adenos ascendentes. Bueno, ¿qué es ahí este? Arcángel número 6, con el arcángel de los amantes, con el arcángel Rafael. ¿Qué te dice Rafael, cáncer? Toma las decisiones con el corazón. Llegan para ti compromisos profundamente afectivos y el poder del amor. Eso es lo que te dice Rafael. Llega para ti un amor muy especial. Alguien que se va a estar enamorando de ti, cáncer, y tú de esta persona. Con lo cual aquí formaréis una gran y maravillosa unión, porque aquí va a haber amor mutuo. Y algo que se comienza muy bonito y que viene, es alguien que viene dándote esa total estabilidad en el amor. Le ponéis velita verde a Rafael y le hacéis vuestras peticiones. Vamos con este otro gráfico. Vamos a sacar dos o tres mensajes también para mis cáncer y a pasar a la parte tus numeritos de la suerte de semana entrante. Para cáncer, ¿qué mensajes? ¿Qué destinen? ¿Qué comunicar a cáncer? Vamos a ver si caen uno o dos más. Para cáncer, soy una Venus o ascendente. No, 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 no. Tantas, ¿no? Uno o dos. Ahí se nos habían volteado. Bueno, sacamos al azar y quieren salir estas dos. Ahí está. Bien cáncer. Necesitáis adquirir una libertad por el asunto que sea, por lo que sea. Y vais a sentiros libres de una vez por todas frente a una situación, frente a una persona, frente a lo que sea. Viene esa total libertad que tanto estabas necesitando, cáncer. Porque siento que algunos de vosotros es como que estáis viviendo en un sitio, estáis viviendo alguna situación realmente incómoda. Y eso te hace estar ahí como que te faltase libertad, como que estuvieras preso, presa de tus propios actos, de muchísimas situaciones. Bueno, viene esa libertad. Dicen que basta ya de tolerancia, que hay situaciones las cuales no se pueden ni deben de tolerar cáncer. Que no toleres situaciones que no te correspondan. Aquí hay un tema inconcluso. O bien con una amistad que, bueno, esto se cortó, se quedó ahí la situación, pero no, hay cosas que no se terminaron de gestionar, de hablar o de aclarar. Entonces, retomes o no la amistad con esa persona, pero te dicen que aclares. ¿Vale? Lleves a cabo ese cierre de ciclo o continúes. Y si es con un amor, igual. Porque hay situaciones inconclusas que se han quedado a falta de cerrar. Te llega la felicidad en todo. Esa plena felicidad. Pero sobre todo en asuntos que tienen que ver con el corazón. ¿Vale? Se están bien en las amistades, pero veo más en el amor. Llega esa felicidad donde tu corazón va a estar repleto de felicidad por situación sentimental. Cáncer. Vamos con tus numeritos. Númeritos. Números para cáncer. Ocupadme, porque ya sabía que ha estado haciendo limpieza la chica aquí en mis despachos también. Y claro, las ha ido poniendo ahí en otra mesa. Vamos antes que los números a pasarte esos signos del jodíaco cáncer con quien tú tendrás mayor compatibilidad semana entrante en la amistad, en el amor y en lo laboral para cáncer. Cáncer con mujer signo de escorpio con hombre signo de aries con hombre signo de piscis mujer piscis también y con los tres de tierra tauro virgo capricornio en el fondo en el corte en las energías del corte perdón hombre signo de león y ahora ya sí que vamos con tus numeritos para cáncer que estéis en países que podáis adquirir ese número de lotería para cáncer sol luna venos o ascendente cáncer ahí está se voltea este número completo cáncer de décimo de lotería 60 y un mil ochocientos cincuenta y uno el seis y el 66 te estarán dando buenísima suerte así como el número trece también el número diecinueve y el número diez estaría vibrando altísimo con el once once con el seis 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 con el tres 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 y bueno cáncer hemos llegado al final pero no no me olvido de las letras para que sepas las iniciales de esa persona o personas de tu interés en el amor cáncer la letra R pueden ser personas que ya estén en tu vida o personas que estén a punto de entrar en ella o alguien a quien tú le encantes y bueno esa persona te esté pensando muchísimo y la letra X R Y X ahora ya si hemos llegado al final cáncer muchísimas gracias mis amores de nuevo de ser una semana entrante maravillosa y excepcional os quiero muchísimo cáncer si os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis esa manita para arriba ese like ese me gusta ya que lo compartáis y bueno como os decía al inicio del vídeo activad la campanita en cada vídeo que veáis para que recibáis todos os envío un enorme abrazo de luz besitos luz y bendiciones chao